Gracias por ver el video. Y ahora vamos a abrirlo. Unos de atrás. Y ahora de aquí, tiramos para abajo. Deciros que la base no viene agarrada a los hierros. Porque cuando metamos peso en el carro, esto se quedará apoyado del todo. Pero esto sirve para que cuando recojamos las ruedas, esto se pliegue para arriba. Y ahora, lleva con cremallera este cacho bolsillo por fuera que es térmico. Para guardarlos congelados y todo. La verdad que es amplio. Ya que veis, que espacioso. Que espacioso es. Y ahí tenemos las cuerdas para cerrar el carro. Solo se tira hacia arriba. Y tiramos más para que se cierre todo. Ahora sí, queda cerrado. Se pone la tapa. Muy chulo. No sé si lo apreciáis bien, pero en el video se ve como tirando a gris. Pero es que es negro, negro, negro. Deciros que el mango es de plástico. O sea, no sé, es bueno un poquito, pero bueno. Y en la parte trasera tiene ahí una cremallera que es un bolsillo. Muy chulo. Se me olvidaba, en el interior también tiene un bolsillito con cremallera. Vais a ver todo lo que entra en este carro de 55 litros. Esto es lo que hemos metido. En el bolsillo pequeño Hemos metido una manta de bebé y un cojín de bebé. Y la parte de arriba entran, vais a ver todo lo que entra. Hemos metido almohadas de cama de 90 Una almohada Dos almohadas Tres almohadas Y cuatro almohadas de 90 han entrado. Otro Gracias.